El Partido Revolucionario, el Partido del UFRE. Saludos amigos de este Tu Espacio Tribuna Democrática, la voz oficial del Partido Revolucionario Dominicano. En esta ocasión está con ustedes Ramón Raposo, candidato a diputado nacional de este glorioso Partido Revolucionario Dominicano. Y hoy estamos aquí en representación del Frente Cooperativista del Partido Revolucionario Dominicano que preside la licenciada Scarlen Irizarry. En esta entrega les vamos a presentar a ustedes una serie de acciones que estuvimos desarrollando como Frente Cooperativista durante toda esta semana con el interés de afianzar el proyecto de nación que representa a nuestro candidato a la presidencia de la República, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, y de fortalecer los liderazgos locales, el liderazgo local del PRD, de cara a las elecciones del próximo 18 de febrero. También estaremos conversando con la dirigente comunitaria y política y cooperativista Odalis Paulino, candidata a regidora del PRD en el municipio Santo Domingo Norte. De inmediato vamos a pasar a presentar un trabajo que nos ha preparado la producción en torno a la juramentación de un movimiento de cooperativistas con Miguel Vargas Maldonado que se desarrolló en la Casa Nacional del Partido Revolucionario Dominicano y esta actividad estuvo encabezada por nuestro candidato a la presidencia de la República, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, y la presidenta del Frente Cooperativista del PRD, la licenciada Scarlett Irrizarri. El Frente Cooperativista del PRD se ha constituido un organismo de masa que trabaja en el Estado de Presidencia y que está incorporando en todo el país todo lo cooperativista con un solo objetivo, señores, de seguir fortaleciendo nuestro partido y con ello seguir manteniendo la llama encendida del partido de José Francisco Peña Gómez, el partido del pueblo y la libertad. Y todavía lo duda, una década creyendo en muda, tu mamá, tu papá, tu abuela, barriga vacía y contando por juda, me salieron arrugas, uno se ríe y también se cura. Yo le invito a recorrer el camino del éxito que hemos decidido trillar y que sin duda alguna llevaremos a uno de los nuestros al palacio presidencial. Muchas gracias a todos. Esta importante actividad fue desarrollada en la Casa Nacional del Partido Revolucionario Dominicano con la presencia de nuestro presidente, candidato a la presidencia de la República, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado y también con la presidenta del Frente Cooperativista del Partido Revolucionario Dominicano. Ahí tuvieron autoridades, también otras autoridades del partido, como doña Peggy Cabral, nuestra secretaria general y nuestro secretario de organización, Ramón Arnaldo Pimentel, ahí también estuvimos nosotros en calidad de candidato a diputado nacional del Partido Revolucionario Dominicano, integrante del Frente Cooperativista del PRD. Ahí vimos cómo en esa actividad un gran movimiento de cooperativista se integró al partido a trabajar por la candidatura de nuestro candidato a la presidencia de la República, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado. También estuvimos como Frente Cooperativista del PRD en el municipio de Boca Chica con el candidato alcalde de esa demarcación del Partido Revolucionario Dominicano, el compañero Daniel Ozuna. Ahí estuvimos desarrollando un gran operativo médico como Frente Cooperativista del PRD y también integramos algunos candidatos a regidores de esa demarcación, como lo fue la compañera Alejandrina Andújar, dirigente cooperativista del PRD y candidata a regidora de nuestra organización política por esa demarcación. Estuvimos en la comunidad de Brisas de Caucedo, a donde estuvimos desarrollando un amplio operativo médico que impactó a cerca de 500 personas de esa comunidad y estuvimos compartiendo con el síndico Daniel Ozuna, el candidato alcalde Daniel Ozuna, y estuvimos compartiendo, como ya le establecimos, con los candidatos a regidores. La producción nos ha preparado un material de esta actividad que queremos presentársela a cada uno de ustedes. ¡Ai, ai, 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 ai! Que todos los días estará con usted trabajando mano a mano. Asumió un compromiso con el ingeniero Miguel Vargas Maldonado de impulsar el liderazgo local en cada una de las demarcaciones. Y hoy estamos aquí al lado suyo. Somos solidarios, como Frente Cooperativista, como cooperativistas que somos con el propósito de lograr una victoria contundente el próximo domingo 18 de febrero. Estuve en Boca Chica. A mí se me olvidó todos los años que yo tenía pisando olio. Porque eso es una realidad. Usted tira falta hoy. Mañana cuando usted se levanta ya jamás te se recuerde. Porque son necesidades que tienen los pueblos. Y todavía lo duda. Una década cayendo en muda. Tu mamá, tu papá, tu abuela, barriga vacía y gozando por juda. Me salieron arrugas. Uno se ríe y también se cura. Te monta la pura. A la B, 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 a la B. El ingeniero Miguel Vargas Maldonado. Y en beneficio del fortalecimiento de los candidatos locales de este glorioso partido revolucionario dominicano. Nos vamos a una pausa y en breve retornamos con la entrevista que desarrollaremos con la dirigente política y comunitaria y cooperativista, candidata a regidora del PRD en el municipio de Santo Domingo Norte o Dalis Paulino. El ingeniero Miguel Vargas Maldonado 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 Espero que esta población oiga sus expectativas. ¿Qué lleva a Odalis Paulino, una destacada dirigente comunitaria de Santo Domingo Norte, con arraigo político, cooperativista, a aspirar en este proceso electoral a regidora de ese gran municipio de Santo Domingo Norte? Raposo, tú me conoces, yo soy cristiana, soy cooperativista, como me ha dicho, y realmente he visto una gran necesidad en este pueblo del municipio de Santo Domingo Norte. Ha sido un llamado especial de Dios para que ayude a esas personas necesitadas en el municipio. Ha sido la persona que me ha ayudado el movimiento de acción comunitaria independiente, Natalio Mora, y el cual agradezco en el día de hoy de que esté aquí como candidato oficial por el PRD. Y espero que esta población que nos está mirando ahora conozca un poco más de mí y sepa que por qué yo quiero entrar a esa curul del ayuntamiento. Para nadie es un secreto que un proyecto político de la envergadura que tú representas necesita de la integración de diversos actores, tanto político, comunitario, como de la sociedad civil, de las iglesias, entre otros. ¿Cuál es el nivel de expectativa que ha generado tu candidatura? ¿Qué sectores están impulsando tu candidatura? ¿Y cómo va orientado el proyecto al 18 de febrero? Bueno, el 18 de febrero, aparte de que yo quiero ser regidora, quiero también ser la presidenta de la sala capitular. Me están apoyando primeramente Dios y la Iglesia del Concilio de Dios me está apoyando porque soy una miembra activa desde mis 14 años. También me están apoyando esos comunitarios, la Asociación de Juntas de Vecinos, la Federación de Juntas de Vecinos en el municipio de Santo Domingo Norte. Con la ayuda de Dios y con todas esas personas que he mencionado, vamos a ser la próxima regidora del municipio de Santo Domingo Norte y también presidenta de la sala capitular. En el caso de Santo Domingo Norte, ¿a quién estamos apoyando nosotros como Partido Revolucionario Dominicano y cómo se ha dado esa integración de la Alianza Rescate RD en ese gran municipio? Estamos apoyando a Carlos Guzmán como alcalde, el alcalde que sigue. Es un alcalde que ha tenido una gran visión para el municipio. El municipio de Santo Domingo Norte ahora es una gran metrópoli. Prontamente se construirán muchos apartamentos, aparte de lo de la ciudad modelo. Muchos inversionistas a nivel nacional han invertido y seguirán invirtiendo en el municipio. Gracias a ese gerente, Carlos Guzmán, el alcalde que sigue. Propuestas puntuales que tú tienes pensado desarrollar en Santo Domingo Norte, que cuando pasen esos cuatro años la gente dirá, ¿valió la pena llevar a Odalis como candidata regidora y llevarla a la sala capitular de Santo Domingo Norte? Tengo varias propuestas. Una de las propuestas mías para la sala capitular es que se haga transparente las reuniones que se hacen en los consejos, porque supuestamente hay un calendario que se debe de cumplir el primer martes de cada mes, pero no se está haciendo regularmente. Entonces, con mi llegada a la sala capitular, quiero que eso sea real, que se cumpla y que también haya una transparencia que se transmite de manera real, que se suba a las redes y que todo lo que se hable en esas reuniones de la sala capitular sea transparente para todos los comunitarios. También quisiera constituir a Villamella como la capital del chicharrón, así como está Baní, capital del mango, así también se constituye a Villamella como la capital del chicharrón. Muchos conocen a Villamella como la capital del chicharrón, pero realmente se ha perdido esa costumbre, las gacetas. Voy a incentivar a través de varias empresas a que esas gacetas de chicharrón se comercialicen en Villamella completo, porque realmente tú entras a Villamella y ves una estación o dos estaciones. Yo quiero que se masifique y que realmente desde Punta Cana, que venden las grandes turistas, ellos compren su paquete de todo incluido y que vayan a visitar a Villamella un día con Villamella. Un día de la zona cultural, esa autonomía que tiene Villamella con sus raíces, con su música, con el son, con muchas cualidades que tiene Villamella, que también vayan a esos ríos que tiene el municipio de Santo Domingo Norte y también tengan su parada donde esos municipios son autónomos, que son autótonos y que también el mundo entero conozca que hay en Villamella un centro que lo acoge. Eso yo quiero hacer. Hay una gran maquinaria del PRD, de dirigentes de distintas índoles trabajando en favor del Partido Revolucionario Dominicano a nivel nacional, adherido al proyecto de nación que encabeza nuestro candidato a la presidencia de la República, Miguel Vargas Maldonado, presentándose en cada una de las demarcaciones a nivel nacional. Nosotros queremos que tú le digas a todos esos dirigentes del PRD de distintos puntos del país, cómo está el PRD en el municipio de Santo Domingo Norte. Bueno, el Partido Revolucionario Dominicano, PRD, en el municipio de Santo Domingo Norte está mejor que nunca. Con Miguel Vargas Maldonado a la cabeza, un presidente distinto, el cual es un gran gerente y quiere hacer cosas grandes en el municipio y en el país completo. El PRD se consolida con la alianza Rescate RD, como había dicho con Carlos Guzmán a la cabeza, y nosotros los reidores del municipio, todos estamos empoderados. Y ahora, este 18 de febrero, más de cinco reidores ocuparán esa curul que ahora mismo no hay ningún reidor del partido, pero hay muchos de los reidores de nosotros que van a pasar en esta contienda electoral. Cada uno de nosotros está dando el todo por el todo, estamos visitando todos los barrios que existen en el municipio de Santo Domingo Norte. Y aparte de llevar esperanza, estamos llevando junto con nosotros eso que los municipios necesitan, silla de rueda, pamper, alimentos. Estamos llevando también operativos médicos, todas las necesidades que esos municipios necesitan. El partido revolucionario dominicano está entregado para que esos municipios no tengan necesidad. El 18 de febrero, cuando esa avalancha de municipios de Santo Domingo Norte vaya a los colegios electorales y tome su boleta, ¿cómo encontrar a Odalis Paulino? Ok, estoy en la casilla 4 del PRD, mi número es el número 12, en el cual ahora te exhorto a ti municipio que me está viendo, que cuando vea la boleta y vea la casilla del PRD, te dirías al número 12 donde dice Odalis Paulino. Yo confío en ti y sé que personas como tú van a votar por una persona que primeramente ha puesto a Dios como su estandarte y quiere hacer todas las cosas posibles para que el municipio crezca. Confío en ustedes. Y para ese municipio que no está viendo, que está sentado en su casa, para ese municipio de Santo Domingo Norte, que dice, ¿cuál es la diferencia de yo votar por Odalis o votar por cualquier otro regidor? Explícale esa diferencia. Ok, tú sabes que yo soy cooperativista, creo en el mundo cooperativista y que creemos que todos juntos podemos hacer las cosas. Yo sé que yo, como estandarte, tengo a Dios como primer lugar y sé que a toda la obra nos viene para bien. Yo quiero ayudar a esas personas necesitadas, porque muchos dicen que los pobres, ¿para qué los pobres? Sin ellos, nosotros no somos los políticos que queremos ser. Para eso yo quiero venir a ayudar a esas personas necesitadas que no tienen voz, a esas personas que quizás no quieran ir a un programa de televisión porque no tienen la ropa adecuada. A esas personas necesitadas, a esas son las personas que yo quiero ayudar. Pero también quiero ayudar a las personas de clase media que quizás estén involucradas en muchos afanes y que digan, ¿qué yo voy a aportar al municipio? Todos podemos aportar. Esas ropas que ellos necesitan, esos pobres, la puede aportar la de la clase media. Y a través de esa ayuda, Dios lo va a bendecir a ellos y va a bendecir también a los pobres. Las personas de clase media y ricas que también tenemos en el municipio, vamos a hacer actividades para que ellos contribuyan a esas personas necesitadas y los vamos a involucrar en diferentes actividades. Por eso yo creo que la gente debe de darme ese punto de confianza y votar por mí este 18 de febrero en la casilla 12. Yo sé que hay muchas personas que se están preguntando, municipios de Santo Domingo Norte, ¿cuál es la función real de un regidor? ¿Qué tiene Odales Paulino que decirle a esos municipios que están observando el programa el día de hoy? Excelente pregunta. Miren, muchas personas no comprenden que hay gobiernos centrales como los de los presidentes y hay gobiernos locales como los de los alcaldes. Los alcaldes tienen ese gobierno local en cada municipio y son los administradores. Nosotros, como reidores, somos los veedores que tenemos que ver que todo el presupuesto que se haya destinado para ese municipio sea establecido como fue. Es decir, que nosotros como funcionarios que vamos a pertenecer a ese cabildo, tenemos que velar que ese presupuesto que se le facilite a ese alcalde, administrador, sea para la obra que fue realizada. Yo actualmente ahora pertenezco a la Comisión del Presupuesto Participativo y es un pequeño acápice de lo que es el presupuesto global de la alcaldía. Nosotros manejamos 80 millones, que ya este año va a ser 100 millones de pesos, pero la alcaldía maneja millones, que el ciudadano no sabe cuántos millones son, pero nosotros como regidores tenemos que ver que eso que fue presupuestado sea ejecutado y eso es parte de mi misión. Estamos para acompañar al alcalde para que haga una buena función y no solamente esperar que vengan cuatro años nuevamente y decir qué se hizo. No, yo tengo que velar diariamente que lo que se dijo que se va a hacer, se haga. Y esa es parte de mi función. Aparte de las cosas que cuando comencé el programa dije que quiero crear, quiero que sea y quiero que esta población decida que soy algo diferente, como mi presidente Miguel Vargas. Miguel Vargas Maldonado, ¿qué exhortación tú tienes, podría decirle, ya en términos nacionales a todos esos ciudadanos de la República de nuestro país que están optando por una propuesta diferente, por un presidente distinto? ¿Qué exhortación tú le tienes en torno a lo que es nuestro candidato a la presidencia de la República, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado? Bueno, para mí Miguel Vargas Maldonado es un excelente gerente, es una persona que ha manejado Alianza Rescate RD para rescatar este país. Ha sido una persona muy visionaria en el cual no solamente ha pensado en el partido PRD, también ha pensado en el partido PLD y Fuerza del Pueblo. Con esos grandes dotes que Dios le ha dado a Miguel Vargas Maldonado y con personas como nosotros, que somos personas que estamos para ayudar a que este país tenga un nuevo respiro, tenga un nuevo rescate. Creemos que cada uno que nos está viendo frente a sus hogares, ahora es el momento de ir este 18 de febrero, levantarse temprano a las 7 de la mañana y ejercer el poder de su voto. Porque a través de nuestro voto nosotros le decimos a este país que queremos personas responsables, personas guiadas por Dios, personas que saben gerenciar a este país. Por último, nuevamente Odalis, ¿cómo encontrarte cuando uno en Santo Domingo Norte entre a su colegio electoral? ¿Cómo tomar la boleta y encontrar a Odalis Paulino? En la casilla 4 del PRD, en la casilla donde dice Odalis Paulino, que es la número 12. Así de esa manera usted que me está oyendo y ha tenido ese picor que Dios le ha dicho, esa es, por eso es que tú tienes que votar, marcando en mi cara donde dice Odalis Paulino, vota 12, así usted ejercerá responsablemente su voto. También en la casilla 4, en la casilla del alcalde Carlos Guzmán, así usted va a ejercer su poder a voto y seguirá el gerente que ha hecho bien su trabajo y continuará haciéndola. Muchas gracias. Bien amigos, muchas gracias Odalis por tu participación en este espacio Tribuna Democrática, la voz oficial del Partido Revolucionario Dominicano. Muy agradecidos contigo. A los municipios de Santo Domingo Norte, ya ustedes escucharon, una dirigente política, una dirigente comunitaria, una dirigente cooperativista que quiere llegar, con la ayuda de Dios y con la ayuda de cada uno de ustedes, los municipios de Santo Domingo Norte, a la sala capitular, a representar, a fiscalizar y a representar de una forma real, a presentar propuestas en beneficio de todos los municipios de Santo Domingo Norte. Muchas gracias. Nosotros les invitamos a que caminen junto a nosotros el recorrido del éxito que hemos decidido trillar, que sin duda alguna llevará a uno de los nuestros al Palacio Presidencial, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, nuestro candidato a la presidencia de la República, y en Santo Domingo Norte llevamos a Carlos Guzmán, a Odalis Paulino, a Regidora y otros regidores más. Una propuesta fundamentada en el fortalecimiento de cada una de nuestras demarcaciones. Muchas gracias. El Partido Revolucionario El Partido del Fue El Partido Revolucionario 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 ¡Gracias! 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 Muy buenas noches, para nosotros es un placer contar con la presencia de cada uno de ustedes. Hoy es miércoles y en este miércoles especial está dirigido por Culto y como siempre, Nosotros traemos importantes invitados y hoy nos engalanamos con dos personalidades de Santo Domingo Norte, las cuales estarán dándonos su aporte tanto de fe como sus candidaturas en el Partido Revolucionario Dominicano. Pero siempre, siempre nosotros iniciamos pidiéndole al Padre Celestial que bendiga tu vida, que bendiga tu familia, que bendiga todo lo que está en tus manos, que te prospere y que te dé paz. Que en este tiempo de proselitismo, que en este tiempo donde hay muchos movimientos, Señor pueda guardarte en perfecta paz. Como decíamos, en esta noche tenemos un candidato a regidor por Santo Domingo Norte, nuestro hermano Henry y su suplente, el pastor de él, nuestro hermano Abraham Castillo. Abraham Cruz. Abraham Cruz. Abraham Cruz. Un placer, bienvenidos. ¿Cómo se sienten ustedes? Muy buenas noches, Gloria. Gracias por la oportunidad de participar en este programa. Gracias por permitirnos, por comunicarnos con los ciudadanos, principalmente con la gente de Santo Domingo Norte. Agradecidísimo por la oportunidad de estar aquí. Es una bendición poder estar aquí. De verdad que nos sentimos honrados y agradecemos el espacio. Muy bien. Ustedes saben que casi nunca se ve esa como dinámica del candidato a regidor, estar siempre con el suplente. Y yo a ustedes siempre los veo juntos. Sí, disculpenme, pastor, ¿verdad? Lo que sucede es que yo entiendo que cuando se elige un regidor y su suplente, pues son dos personas que deben de trabajar mancomunadamente, conjuntamente. Porque a la falta de uno, pues va a estar el otro. Tiene que tener el conocimiento de todo lo que se hace, lo que se va a hacer, lo que se quiere, lo que se desea. Y yo creo que debe haber una comunicación y un contacto constante entre lo que es el regidor y el suplente, ¿verdad? Excelente. Yo entiendo que sí. Y a veces yo dije, bueno, pero yo pensé, ¿y será que el pastor Abraham, el jefe de campaña de regidor? Porque realmente lo ideal es eso, que todos podamos trabajar en conjunto y que esa dinámica que ustedes están manejando ahora también pueda verse en el trabajo de fortalecimiento por nuestro municipio, Santo Domingo Norte, la cual tanto necesita hombres y mujeres de fe, de valores, que trabajen en pro de la ciudadanía y de este pueblo. ¿Quiénes son ustedes? Yo quiero que cada uno me diga, ¿cómo se define? ¿De dónde viene? ¿Quiénes son? Dígale, pastor, porque ya yo he hablado. Quizás respondiendo a lo anterior, quizás no sería un jefe de campaña porque eso conlleva mucho tiempo y mucha dedicación. Y realmente el llamado pastoral requiere mucho tiempo, pero sí estamos 100% en todo lo que podemos dando la mano. Decía Charles Spurgeon que los tontos piensan que no se puede discutir religión y política, por eso tenemos políticos corruptos y falsos profetas ministrando en las iglesias. Porque hay cosas que hay que hablarlas y si nosotros como pueblo de Dios no nos atrevemos a asumir posiciones y desde esas posiciones entonces mostrar que somos luz en medio de las tinieblas. O sea, esa es la motivación principal por la cual decidimos dar el paso y asumir. Sé que mucha gente lo critica, mucha gente que en el momento no lo entiende, pero después lo va a entender. Yo creo que sí, pero ha habido un despertar. Ya la sociedad ha ido entendiendo que nosotros, las personas que tenemos buenas voluntades, somos los que tenemos que asumir los roles. Y yo creo que este es un tiempo oportuno para que la ciudadanía haga conciencia. ¿Por qué yo voy a votar por quien no me conviene? Si yo creo en la fe, si yo creo en los buenos valores, ¿por qué yo voy a votar por quien no lo tenga? Entonces, ustedes son una respuesta a esa necesidad. Nuestro candidato es una respuesta a esa necesidad que tenemos de tener hombres y mujeres serios. Correcto. Gente que quieran realmente avanzar, gente que quieran ayudar a los temas, gente que tengan vocación de servicio. Porque ¿cómo va a ser que yo quiera ser candidato? Y a mí no me gusta la gente, yo no amé la gente, yo no quiero el servicio de la gente, a mí no me duela el dolor del otro. Mira, realmente eso es de las cosas que nos está faltando ahora mismo en la sociedad. O sea, personas conscientes, personas con valores, personas con valores, personas que con temor de Dios, con temor de Dios. Sin lugar a dudas sabemos que hay muchísimos funcionarios, no solo regidores, ustedes saben, y actualmente no te voy a decir nada de cómo estamos actualmente. Funcionarios que no tienen temor de Dios, aquel que tiene temor de Dios tiene temor a hacer lo mal hecho, porque sabe que Dios lo va a tomar en cuenta. Sin embargo, es lo que nosotros no queremos, ¿verdad? Nosotros queremos ir a trabajar con temor de Dios y para la gente, para ayudar a la gente. Entiendo que esa fue su principal motivación. Sí, desde siempre, nosotros hemos tenido vocación de servicio, tanto el pastor Abraham Cruz como yo, hacemos una mancuerna, yo le voy a llamar perfecta. Porque desde mis 11 o 12 años, yo siempre he querido trabajar por la comunidad. Yo llegué a los 12 años a Villamilla, a Cerros de Buenavista Primera, y ahí formamos conjuntamente con una persona ya adulta y un grupo de niños, lo que fue el Club Los Cerros, y empezamos a trabajar en deporte, en cultura, que eso se ha perdido muchísimo, lo que es obras de teatro, presentaciones de películas, muchísimas cosas que traen enseñanza a los jóvenes, y eso se ha perdido, se ha perdido en estos tiempos. Y desde ahí, desde esa edad, hemos seguido tratando de ayudar en muchísimas cosas, formando jóvenes, trabajando en el área deportiva. Déjame decirte que yo fui pelotero profesional, no llegué a grandes ligas, pero duré unos buenos años cobrando en dólares, trabajando para los atléticos de Oakland, aquí estuve con Leona del Escogido y con las Águilas Ibaeñas un tiempecito. Entonces, siempre el deporte, cultura, siempre me ha llamado la atención, siempre, y esa es la idea. Yo creo que cuando la juventud se involucra, estoy segura, en lo que son los valores culturales y los deportes, y todo cambia, todo se mueve. Antes, nosotros podíamos ver, hace poquitos años atrás, como los jóvenes todos querían casi ser deportistas, o aspiraban, o querían, o intentaban, pero ahora hay como una crisis de valores, donde se está fomentando más, yo sé del bolsero, o irme para, en vez de irme para el play, me voy para la 42. Entonces, hay una deformación a veces, en lo que son los valores, y eso tiene que cubrirse dentro del seno familiar, claro que sí. Pero creo que de manera gubernamental, y de manera, vamos a decir que municipal, en este caso, porque mañana, ya pronto, la semana que viene, estamos en cierre de campaña electoral, creo que dentro de los municipios debe de haber un constante programa de concientización cultural y de fomento a lo que son los deportes, porque los jóvenes no pueden estar uciosos. Entonces, me gustaría saber, ¿qué propuesta tiene usted? ¿Cuáles son los puntos claves o ejes principales de las propuestas que usted va a poder proponer dentro de la curul, dentro del Consejo de Regidores, dentro de ese colegiado en Santo Domingo Norte? Pero no me la diga ahora, vámonos a una pequeña pausa comercial, y cuando regresemos, seguimos con estos tremendos candidatos, con estos tremendos hombres de fe, desde Santo Domingo Norte, nuestro regidor, casi, nuestro regidor seguro, Henry. Amén. En el Álvarez. Álvarez. Con cada uno de nosotros, en el siguiente bloque. En el nombre de Dios. El Parque de la Ciencias Sociales El Parque de la Ciencias Sociales El Partido Revolucionario El Partido del Fuego 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 El Partido Revolucionario El Partido del Fuego 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 de que se logre hacer eso, igual que el tránsito. Allá, junto con la oficina de tránsito, pues nosotros podríamos, y nosotros que nos corresponde adecuar el tránsito, pues hacer algunos desvíos y también hacer algunas prohibiciones. Por ejemplo, no sé por dónde, sé que vives en Villamella, ¿no? Sí, claro que sí. Transitas por esas avenidas y tú sabes que llega una hora en que uno no puede pasar las horas pico. Por ejemplo, ¿por qué permitir que se estacionen los carros en la misma calle, estrechando la avenida? Vamos a hacer una por lo menos dos horas, que no se estacionen ahí. El tránsito se pone suave una vez más y entonces volvemos a hacer un tipo de propuestas que podamos resolver. Y muchas más que tenemos en mente, que a la hora que estemos ahí, a partir de en agosto, que nosotros hacemos la toma de posesión, pues estaremos ahí en el ayuntamiento ayudando a nuestra comunidad como siempre lo hemos hecho. Henry Álvarez, ¿cuál es tu número en la boleta? Mira, yo estoy evidentemente en la mejor casilla y te quiero decir que este año, Santo Domingo Norte y el país, va a ver lo que es el PRD. ¿Cómo hemos crecido? ¿Cómo vamos a tomar una cantidad de votos? Mira, con todos los candidatos buenos que tenemos, en la casilla 4. En la casilla 4. Vamos a votar por Henry en la casilla 4, en la boleta 4, el número 2. Nuestro hermano, amigo, regidor seguro, ustedes pueden ver cómo él tiene buena voluntad, cómo él tiene buenos deseos y cómo es una persona que está aquí demostrando que tiene y que se ha dedicado a generar un proyecto municipal. Que eso, podríamos decir, que es lo que yo no le he visto a los candidatos, a los candidatos de OTA, a Casilla. Por ejemplo, yo no conozco la propuesta que tiene nuestra compañera, vamos a decir, Betty Jerónimo para la alcaldía. Yo no conozco qué propuesta. Yo sé que ya salen muchos anuncios, muy bonitas, muy arregladas, todos muy animosos, buenos vehículos, mucha promoción, pero todavía no conozco el proyecto que ella tiene. Porque es de qué tú le estás presentando a Santo Domingo Norte, con qué proyección tú vienes para Santo Domingo Norte, cuando tenemos actualmente un alcalde que lo está haciendo bien, que ha transformado el municipio y que es el candidato de la alianza, y no porque es de la alianza, porque la alianza la pidió el pueblo. Así es, así es. Sino porque él lo está haciendo bien. Carlos Guzmán es alcalde y continúa siendo alcalde, y a pesar de eso, tiene una propuesta municipal. Ha ejecutado una propuesta municipal, y tiene una para los siguientes cuatro años. Me pregunto yo, ¿han escuchado ustedes la propuesta municipal? La proyección municipal que tendría Santo Domingo Norte, si caen las manos nuevamente, de Betty Jerónimo y de su esposo Francisco. Mira, realmente todos sabemos que Betty es una muchacha, sí, en realidad es preparada, pero conocemos también la historia y quién está delante y detrás. Yo no quiero mencionar nombres, pero todo el mundo en Villamella conoce y sabe lo que podría pasar si vuelve el amigo al ayuntamiento. Solamente le quiero decir eso. Sí, pero la pregunta fue, ¿conocen ustedes alguna propuesta? Betty como que no habla. En realidad no conocemos ninguna. Ellos tienen un método que cuando tú cuestionas cuál es la propuesta, ellos te dicen, invítame para mostrártela. Reúneme tu gente para mostrártela. Pero es que tienen anuncios. Como que uno es tonto como para hacerle el trabajo político. Reúneme la gente para yo ir, pero ¿para qué? Si nosotros conocemos el temor. O sea, ahora mismo, ahora mismo hay un temor en Santo Domingo Norte. La gente tiene miedo de volver a lo que vivimos. Así es. Entonces, es algo que nos llama a tener unos niveles de conciencia. Así es. Hay que votar por conciencia, no por dinero, ni por dádivas. Importantísimo, Pastor, lo que usted acaba de decir. Vamos a un corte comercial y vamos a continuar en el siguiente bloque, hablando de ese voto por conciencia y de ese voto que Santo Domingo Norte expresará el 18 de febrero, por la casilla 4, Carlos Guzmán, por el regidor Henry, en el número 2. Así es. Continuamos. ¡Suscríbete al canal! El Partido Revolucionario El Partido del Buen El Partido Revolucionario El Partido Revolucionario El Partido Revolucionario Música Música El Partido Revolucionario Muy buenas noches, seguimos con cada uno de ustedes recordándole Que este 18 de febrero vamos a votar 4 Si su candidato es Carlos Guzmán por Santo Domingo Norte Candidato de la Alianza, usted va a votar 4 por Carlos Guzmán 4 El número 4 es el del PRD Nosotros somos el número 4 Si su candidato es Domingo Contreras, usted va a votar 4 por Domingo Contreras Si su candidato es de la Alianza, siempre vamos a ir a la casilla votando 4 por la Alianza Rescate RD Y hablando de la Alianza Rescate RD y del voto por conciencia El Pastor Abraham terminaba o estaba explicándonos cómo debemos de votar Cómo está la Alianza Rescate RD en Santo Domingo Norte Y abúndanos un poquito sobre lo que es el voto con conciencia Mira, en el 2018 en el Listín Diario salió un reportaje Hablando sobre el crecimiento de la comunidad protestante Llámese evangélicos, adventistas y demás Y decía que éramos un 28% en toda la población nacional Nosotros somos una realidad, somos una fuerza Un 28% es mucho Un partido ahora mismo con un 28% Es algo fuerte ¿Qué sucede? Nuestro voto es silente Nosotros como cristianos quizá no nos ponemos la gorra No salimos a la calle Pero nuestro voto es duro Y tenemos que llevar ese voto con conciencia cristiana Entendiendo que el Espíritu Santo nos está mirando Y vamos a tenerle que dar cuenta a Dios de cuáles candidatos estamos apoyando Existen candidatos que tienen valores cristianos, morales y éticos Y hay otros que están en contra de todos los valores que nosotros creemos Hay un candidato a senador allá en el municipio de Santo Domingo Norte Que es evangélico, que es opositor a la fe Es contrario, se ha declarado prácticamente un enemigo de la comunidad evangélica Entonces yo no entiendo cómo un evangélico puede apoyar propuestas Que van en contra de nuestros principios Por eso yo hablo del voto con conciencia Hablando de que no podemos retroceder al desorden, al temor, a las muertes, a la sangre A que si yo no gano aquí va a correr sangre Ese temor que se vivía en el municipio Que ya gracias al Señor estos últimos años hemos superado esa mentalidad de miedo que vivimos El dominicano y el hombre y la mujer de fe debe de hacer conciencia y abrir los ojos No todo lo que se ve bonito es bonito Yo recuerdo en esa época que entrar al ayuntamiento de Santo Domingo Norte A nuestro palacio municipal allá Yo tenía que agarrar mi cartera muy bien agarrada Porque fácilmente me carteraban dentro del mismo ayuntamiento Entonces se ha vivido como decía usted Un espacio de tranquilidad, de organización Y tenemos actualmente un alcalde que está trabajando día y noche Un alcalde que le interesa el municipio Un alcalde que vive en el municipio Un alcalde que camina todos los días las calles de ese municipio Y por su buena gestión, por su buena administración La alianza rescate redes se ha hecho con él a la cabeza en Santo Domingo Norte Entonces si nosotros sabemos de que ese alcalde es nuestro De que ese alcalde está trabajando De que faltan muchas cosas por hacer Faltan muchas cosas por hacer Pero ha demostrado que tiene la voluntad Ha demostrado que tiene el deseo Ha demostrado que tiene la capacidad Ha mantenido el orden en el ayuntamiento Podemos respirar un aire de más tranquilidad ¿Necesitamos más? Sí, necesitamos más Necesitamos más oportunidades para las mujeres Más oportunidades para nosotros Los hombres y mujeres de fe Más oportunidades para los jóvenes Sí, y para eso también queremos Y hacemos el llamado para que voten Por personas como Henry Álvarez En la casilla número 2 Hombres comprometidos con el pueblo Hombres y mujeres que desean realmente aportar a la sociedad Y no solamente llenar un ego personal No presionar a la sociedad para que voten por ellos Porque a veces hay personas que no quieren ni siquiera contender No quieren ni siquiera dar su opinión De realmente lo que estaba pasando O de lo que puede pasar Porque es una actitud arbitraria Y pudiéramos decir que hasta delincuencial En algún momento determinado Y yo creo que el pueblo de Santo Domingo Norte Ha entendido Que quiere paz Ha entendido Que quiere crecimiento Ha entendido que Santo Domingo Norte De hace tres años No es el Santo Domingo Norte que tenemos hoy Que ha mejorado Y esa mejora viene desde antes Y yo sé que con hombres y mujeres como ustedes Nosotros llegaremos A la alcaldía Y podemos seguir creciendo en fe La Alianza Rescate RD Es una alianza real Es una alianza que va a dar un susto Bien grande En Santo Domingo Norte Y en todo el país Carlos Guzmán El alcalde que está Continuará En el nombre de Dios Y con el apoyo de la mayoría De los hombres y mujeres de fe Que realmente quieran Algo bueno para su familia Y que realmente quieran seguir viviendo En el municipio Agradezco al señor Porque ustedes recibieron esta invitación Y les invitamos A cada uno de ustedes A que se deciten las urnas temprano El 18 de febrero Y que si usted De Santo Domingo Norte Este votando La Alianza Rescate RD Por Carlos Guzmán Y en la boleta casilla Número 2 Por nuestro hermano Henry Álvarez El cual Ha estado con nosotros En esta noche Muchísimas gracias Una vez más La gente de Villamella Los invito La mayoría de gente Me conoce Y el eslogan Mio es Tú me conoces Sabes que si estoy ahí A partir del 16 Vamos a trabajar Y usted lo sabe Honesta y seriamente Casilla 4 PRD Nos da la oportunidad De trabajar por ti Número 2 Es blanca A diferencia de las otras La casilla de las otras Es la blanca En el número 4 El número 2 Henry Álvarez Muy buenas noches Y Dios te bendiga Gracias por tu sintonía El partido revolucionario El partido revolucionario El partido fabricante Una vez más Me... El partido